¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Saben qué? Hoy vamos a escuchar un cuento. Para eso necesito que abren bien los oídos y los ojos porque también lo vamos a ver. Así que presten mucha atención porque en este cuento hay animales. Vamos a ver de qué se trata este cuento. Un día, un ratón que vivía en la ciudad fue a visitar a su amigo. Su amigo había abandonado la ciudad hace un tiempo para ir a vivir en el campo. Después de su largo viaje, el ratón de la ciudad finalmente había llegado junto a su amigo en el pueblo. Este lugar huele horrible. ¿Cómo vives en un lugar así? Después de una larga y agotadora caminata, el ratón de la ciudad finalmente llegó al campo de su amigo. El ratón del campo se había hecho una casa debajo de la tierra. Aquí es donde vivía. ¿Cómo puede mi amigo vivir en un ambiente tan malo? Aún no lo entiendo. El ratón de la ciudad tocó la puerta. El ratón del campo abrió la puerta. Él estaba muy sorprendido y al mismo tiempo también estaba muy feliz de ver a su amigo. ¡Bienvenido, mi amigo! ¿Qué te trae a este lado del pueblo? Estaba aburrido de la vida de la ciudad. Desde hace tiempo he tenido la intención de venir a verte y conocer tu nueva vida, pero puedo ver que no eres tan feliz. ¿Quién dice? ¿Por qué no vienes adentro y te prepararé algo de comer? Ambos entraron. El ratón de la ciudad se sorprendió al ver el interior de su casa, porque el ratón del campo vivía en un pequeño agujero oscuro, chico y sin aire. ¿Qué casa tan oscura y pequeña tienes? ¿Cómo vives aquí? El ratón del campo había preparado algo para que comiera a su amigo. En la mesa había un pedazo de queso, lechuga, zanahoria y granos de maíz. ¡Vamos, amigo mío! ¡Disfruta esta cena! El ratón de la ciudad echó un vistazo a lo que había sobre la mesa y dijo... ¿A esto le llamas un festín? En el lugar donde vivimos, los ratones no serían capaces de ni voltear a ver este tipo de alimentos. Tenemos pasteles, repostería, variedades de queso y carnes. Puedes encontrar todo lo que desees en la ciudad. Después de que el ratón de la ciudad terminó su comida, comenzaron a caminar por el pueblo del ratón del campo. Al ratón de la ciudad no le gustaba en lo absoluto donde vivía el ratón del campo. Este tipo de lugares no son de mi agrado. Está muy sucio y aburrido. Debes visitar mi ciudad natal algún día. Debo llevarte por la ciudad. Deberías verlo. Estoy seguro de que no volverías aquí. A la mañana siguiente, los dos amigos se despidieron. Poco después de despedirse, el ratón del campo decidió visitar a su amigo en la ciudad. Y entonces comenzó su viaje. Después de un largo viaje, llegó a la ciudad. El ratón del campo llegó a la casa de su amigo siguiendo las direcciones que le dio su amigo. El ratón de la ciudad vivía en un departamento. El ratón del campo se sorprendió cuando vio dónde vivía su amigo. ¿Esta enorme casa es tuya? No exactamente. Comparto la casa con los propietarios. Estoy muy hambriento. Muéstrame aquel increíble festín del cual me hablabas. El ratón de la ciudad entró a la cocina, abrió el refrigerador, luego tomó queso, carne y una variedad de verduras y frutas. Los puso sobre la mesa y cuando comenzaron a comer, oyeron a un gato maullar. El ratón de la ciudad saltó para decir... ¡Oh no! ¡El gato de la casa nos escuchó! ¡Debemos escondernos! ¡Sígueme! Ambos ratones entraron por un agujero en la pared y escaparon. Sin aliento, el ratón del campo preguntó... ¿Vives en la misma casa con un gato? ¿Acaso no es peligroso? Claro que sí, pero este es el precio que debo pagar si quiero vivir en lujo y riqueza. Después de un rato, el gato se fue de la cocina, así que salieron del agujero y continuaron comiendo. Poco después, escucharon la puerta de la calle abrirse y el ratón de la ciudad entró en pánico. ¡Vamos! ¡Date prisa y corre! ¡Ya llegó el propietario! ¡Corre antes de que nos vea! Los ratones regresaron corriendo al pequeño agujero y el ratón del campo se quedó sin aliento una vez más. Esta vez no sé por qué huimos. ¿La señora propietaria no sabe que vives aquí? Por supuesto que no. ¡La gente es muy peligrosa! ¿Cómo vives en una casa como esta? Bueno, hay días y días, por supuesto, pero soy muy feliz de vivir así. Mira esto, puedo comer lo que quiera cuando quiera. Es seguro salir. Vamos, sigamos comiendo. El ratón del campo salió del agujero, pero tan pronto como salió, caminó hacia la puerta y comenzó a quejarse. ¡No, gracias, señor! ¡He perdido el apetito! ¡Este miedo es suficiente para mí! ¡Me voy! ¿A dónde vas? ¡De regreso a casa! Tal vez mi casa no sea rica, pero yo vivo en paz con mi libertad. Prefiero vivir en paz y sentirme libre que vivir con miedo todo el tiempo. Y así el ratón del campo volvió a su estilo de vida pobre y continuó viviendo felizmente. Y no regresó a la ciudad nunca más. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer, en nuestro cuadernito vamos a copiar que escuchamos este cuento, pero además vamos a buscar en diarios y revistas animales que podemos encontrar adentro de la ciudad y animales que podemos encontrar en el campo. Si no tenemos revistas, ¿qué podemos hacer? Podemos dibujar. Si no queremos dibujar, podemos escribir, ¿sí? Como ustedes quieran. Pero vamos a hacer animales que están en la ciudad, que podemos encontrar, por ejemplo, un elefante. ¿Yo no me encuentro en la ciudad? No, ¿una oveja? Ustedes, ¿qué dicen? Y otros, los que podemos encontrar en el campo. Y eso es todo por hoy. Les mando muchos besitos y abrazos de oso. ¡Adiós!